La fascinación al mar, la progresiva madurez del trabajo de uno de los más grandes paisajistas de todos los tiempos y su visión sublime e incontundente se acercan al público en Turner y el mar, una muestra con óleos y dibujos del artista inglés que decoran el Museo Marítimo Nacional de Greenwich. Christine Redding, comisaria de la exhibición, encontró en el mar el principal tema recurrente de sus obras, en las que pintaba el agua en continuo cambio y expresaba los valores emocionales. La exposición, que incluye también obras de otros autores contemporáneos sobre el mar, transcurre de forma cronológica por los 50 años de carrera de Turner, considerado uno de los fundadores de la pintura paisajística inglesa a acuarela. La muestra está formada por más de 90 obras traídas de prestigiosas instituciones como el Museo Británico o la Galería Nacional de Arte de Washington. El paisajista británico, que murió el 19 de diciembre de 1851, dejó como legado una gran cantidad de obras con tonalidades y colores que representan el mar en su actitud más contemplativa y tranquila, pero también en sus momentos más peligrosos y violentos.